La visita del jefe de la diplomacia vietnamita a Cuba da continuidad a los frecuentes intercambios de delegaciones de alto nivel entre los dos países en los últimos tiempos. Las relaciones económicas comerciales de inversión y cooperación entre Cuba y Vietnam muestran un camino optimista, afirma el doctor en ciencias económicas Rubisley González. Tras la visita del presidente de los consejos de estado y del ministro Miguel Díaz Canel el pasado mes de noviembre de 2018 a Vietnam se firma un acuerdo económico bilateral, un acuerdo comercial que permite dar determinadas preferencias arancelarias a determinados productos. En ese sentido con esa propia visita incluso se prevé y se queda como acuerdo que ambas naciones eleven sus relaciones comerciales hacia el 2020 a 500 millones de dólares. El foro de negocios Cuba-Vietnam celebrado recientemente en La Habana permitió también promover las iniciativas incluidas en el plan de acción 2019-2022 sobre las oportunidades de inversión en la isla. Con la visita de él en el marzo del pasado año del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Guillaume Fuchón, actualmente no solo secretario sino también presidente de la nación asiática, se logra dar una concesión a una de las compañías vietnamitas, o sea virlacera, en la zona especial del Mariel. O sea, está la presencia vietnamita y no solo a través de la concesión de un parque industrial sino que también se han firmado otros acuerdos que han permitido también la presencia de empresas vietnamitas en nuestro país, en sectores como cerámica, en sectores como turismo, aunque también se han dado, hay que destacar la permanencia de otras compañías que históricamente han estado acá presentes en Cuba, como es el caso de Taibin, en cuanto a la importación de determinados productos de Vietnam. Las experiencias sobre los logros y desafíos del proceso de renovación en Vietnam destacan entre los intercambios. Una de sus premisas es continuar avanzando hacia la construcción del socialismo, sobre todo ya hay un proyecto de 100 años de construcción socialista, donde ya el país está previendo ya su proyección hacia el 2045 que se cumplen los 100 años de la República Socialista de Vietnam. Vietnam constituye hoy una de las economías de la primera línea del sudeste asiático. El país multiplicó por 5 su producto interno bruto per cápita en 2018 y diversificó su base exportadora. La visión de futuro es mucho más ambiciosa y su principal meta es llegar a convertirse en una nación industrializada antes del 2035. Marisela Regasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.